Los palestinos son gentes abandonadas. En el conflicto israelí-palestino ha estado en el centro de las noticias durante varias décadas y, sin embargo, sabemos muy poco sobre los palestinos. Su vida es cotidiana, su memoria, sus detestaciones, sus deseos. Si bien la literatura y el cine israelí están llenos de historias sobre las vidas, ansiedades y aspiraciones del pueblo israelí, la cultura palestina es frágil, ya que la búsqueda de una vida mejor es una lucha continua en Cisjordania y Gaza. Una pelea que deja poco espacio para el resto. De ahí el inmenso mérito de este libro de Chloé Ruberol, corresponsable del periódico Liberación en la región, y Medine el Pirol. Estos dos periodistas viajaron por los territorios palestinos desde Gaza a Jericó, desde Ramalá hasta Nablus, para recoger los testimonios de todos los que compone este pueblo, geográficamente y socialmente. ¿De quién son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se las arreglan para mantener una conexión entre ellos cuando la ocupación israelí impide cualquier continuidad territorial, mientras que muchos están exilados? Se han encontrado con los agricultores que buscan la autosuficiencia, asegurando como Amid Abdullah, que es un agricultor de un pueblito que no come lo que produce, y es muy poco. O este psiquiatra, Saman Jha, quien explica que los medios palestinos son casi todos sospechosos, porque Israel nos da una reputación de terrorista y personas sin leyes. Estas mujeres que deploran la hemorragia de la comunidad cristiana entre las dos intifadas, representan solo 2% de la población palestina. Este residente de un campo de refugiado palestino en Líbano, que dice cuando está apagada a este lugar, es la pequeña palestina que se ha construido y que no se parece ni a palestina real, ni a palestina perfecta. Este politólogo de la Franca de Gaza, Omar Saban, que pide inversiones de la diáspora palestina, debemos sacar esquemas de la caridad similares a los de la ayuda internacional. Este activista del Hamas, que deplora la falta de liberación, o este joven franco-palestino que hay en Catán, que creó una residencia de artistas e investigadores en Jerico, para producir nuevas imágenes de Palestina. Este pueblo sigue siendo oprimido, y el mundo entero le da la espalda. Estemos atentos y al tanto de todo. Estemos atentos y al tanto de todo.